En realidad ya hace varios años que venimos recolectando al principio de año útiles, también guardapolvos, zapatillas, ropa que pueda ser útil justamente para el comienzo de clases de los chicos de los barrios a los que vamos nosotros todos los años, a dar apoyos escolares, la merienda, los talleres de murga. La idea un poco es, bueno, apalear este aumento generalizado también de los precios de lo que es la canasta básica de útiles, cuadernos, lápices, lapiceras, hojas, todo lo que tengan en casa, lo que puedan traer, la verdad que será bienvenido. ¿Y dónde se reciben estas donaciones? Bueno, va a haber cajas en la Federación Universitaria, en el CEC, que es el Centro de Estudiantes de Humanas, en el Centro de Estudiantes de Veterinaria, en el Centro de Estudiantes de Económicas y en todas las fotocopiadoras de dichos centros. ¿Y hasta cuándo van a estar realizando la colecta? La colecta va a tener una duración por lo menos de un mes. La idea es que después podamos llevar todos esos útiles a los diferentes barrios en donde nosotros damos apoyo escolar, el vecinal Paraíso, el Comedor de Ilusiones, la casa de una compañera, Karina Vega, todos lugares a los que nosotros vamos muy seguidos y, bueno, sabemos que necesitan la ayuda. ¿Hasta el momento la gente se acerca a colaborar? ¿Cómo es la respuesta? Sí, la verdad que ha tenido mucha aceptación y creo que entienden la necesidad de que los chicos realmente puedan ir al colegio y tener los útiles necesarios para poder aprender y acceder a la educación. Como nos decía Rocío, esto se suma a las otras colaboraciones que ustedes hacen en los barrios, a las distintas actividades que durante todo el año. Exactamente, sí, seguramente ya a principios, a mediados de marzo estemos comenzando con los apoyos escolares y las meriendas, a los que van muchos niños de los barrios y, bueno, cada día más es más necesario. Así que también si se quieren acercar a colaborar para ir de voluntarios a estos espacios, están más que invitados. ¡Gracias!